www.fema.org 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 Dame un poco el corazón, déjame amarte el corazón, ven y sácame de este barrio. Te he acabado, me estoy perdido. ¡Puede fuerte! ¡Estoy amado! Me he acabado, me estoy perdido, amor. ¡Estoy amado, me lo va! ¡Estoy amado, me lo va! ¡Puede fuerte! ¡Estoy amado, me lo va! Me he descartado, mi amor, tu querido ser todo y tu corazón. ¡Estoy amado, me lo va! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!